Hola a todos, les habla el profesor Braubio. En esta ocasión en la guía de estudios sociales vamos a hablar sobre el balance del parlamentarismo. Bueno, acá aparece el presidente Ramón Barrón Lugo, en la cual nos plantea una frase apartante peculiar, en la cual nos dice, no hay sino dos clases de problemas, los que se resuelven solos y los que no tienen solución. Esto básicamente se basa en el momento en el cual Chile políticamente se estaba viviendo, producto de esta división entre el Ejecutivo que era el presidente y el parlamentarismo que era el Congreso. Bueno, para que entendamos bien, el parlamentarismo fue un régimen oligárquico, o sea que lo consolidaba la élite. En el plano político la oligarquía era quien la manipulaba, o sea los grupos de poder. También, obviamente se conformó un marco propio para la negociación intraoligarquía, o sea de que no podían entrar a cualquier persona a la oligarquía y se consolida la fusión entre la vieja aristocracia, eran estos la difundista de campo, con los plutocráticos, que son la oligarquía, la cual tiene que ver más con los negocios. ¿Qué características tuvo el régimen parlamentario chileno? Primero, de que tuvo un predominio del Congreso por sobre el Ejecutivo, o sea, el Congreso Nacional tenía más poder que el Ejecutivo, y obviamente el Ejecutivo no podía disolver el Parlamento, o sea el Congreso. Usó las leyes periódicas, ya que la negativa del Congreso era por favor de las leyes periódicas, por ejemplo en el presupuesto durante el gobierno de Balmaceda, detonó la guerra civil de 1891 que lo vimos en la clase anterior. También el uso de las prácticas parlamentarias, ¿cuáles fueron estas? Tenemos tres, la interpelación, que es cuando el Congreso cita a un Ministro de Estado para que rinda cuentas, es técnicamente que hace un juicio. También tenemos el voto de censura, que es la cual obliga a renunciar obviamente a los ministros, y tenemos la obstrucción, ya que no hay closura de debate, y esto principalmente para estancar las leyes que el Ejecutivo, o sea el Presidente, mandaba al Congreso. ¿Qué defectos presentó el régimen del parlamentarismo en Chile? Primero, una rotativa ministerial, que básicamente a base de interpelaciones y obstrucciones y votos de censura, generaba de que los ministros no duraban ningún tiempo en su poder. Por ejemplo, en la República Parlamentaria hubo 33 años, 7 gobiernos y 530 ministros en 121 diferentes gabinetes. O sea, en promedio, estos alcanzaron a estar entre tres a cuatro meses como ministro, no más. También existía la ineficacia gubernamentativa. Obviamente la rotativa ministerial que lleva a cabo que las políticas públicas a largo plazo no se llevaran como tal, porque como el ministro duraba tan poco, no había una correlación. También existía el cohecho. Y era porque, básicamente, la anterior intervención electoral fue reemplazada por el poder del dinero. O sea, se le pagaba muchas veces a la gente para votar por ciertos candidatos. También la consolidación de una alcohólica arquitectura parlamentaria, que básicamente que no considera los intereses populares, solamente se concentran en el grupo de poder y mantener ese grupo de poder. La estabilidad parlamentaria en materia social. Estaban los conventillos que reflejan la crisis socioeconómica, que desembolsó en la cuestión social. Pero, ¿qué partidos políticos participaron en el régimen parlamentario? Bueno, tenemos varios. Tenemos el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Demócrata, Liberal Democrático, el Partido Nacional y el Partido Radical. Y, en su mayoría, el accionar político de estos partidos careció de rigor doctrinario y actuaron pragmáticamente. O sea, actuaban de manera de que a ellos no les afectara tanto las decisiones que podían llegar a tomar. En sus luchas electorales conformaron dos alianzas parlamentarias, la coalición y la alianza liberal. La coalición era liberada por los conservadores, la alianza liberal, obviamente, liderada por los liberales. ¿Cómo se relacionaron los partidos tradicionales? Problemáticas sociales. Bueno, en general, no se preocuparon de la cuestión social. Y eso lo vimos anteriormente. Y solo los conservadores y los radicales abordaron esta problemática, obviamente, desde sus puntos de vista. Bueno, luego vino el Rerum Novarum, que básicamente sugiere en el Partido Conservador la tendencia más social cristiana, que más tarde iba a originar la falange nacional, que posteriormente iba a nacer la democracia cristiana. Luego de la consolidación de 1905-1906, se impone la una visión ideológica de Valentín Letelier. Los radicales se convierten en el principal intérprete de la emergente clase meditiva. O sea, los radicales tomaron los problemas sociales, los problemas populares, y ellos fueron los que tomaron esta bandera y la hicieron difundir. ¿Cuáles son las virtudes del parlamentarismo? Bueno, tenemos la estabilidad del régimen legal, la acción de nuevos cuerpos legales, también el equilibrio cívico-militar. Las fuerzas armadas antes eran sometidas al poder civil y a la ley, no como actualmente que las fuerzas armadas actúan fuera del poder civil, sino que actúan bajo los poderes militares. También está el respeto a las libertades públicas, la libertad de prensa, la libertad de reunión y la libertad religiosa. Y obviamente, la libertad de prensa significó que se consolidaron un conjunto de diarios, o por ejemplo aparece en la imagen un taller de diarios, de la época obviamente. Bueno, tenemos el juego regular entre el gobierno y la oposición, la acción al político representado, respetando la constitución, perdón, tenemos los acuerdos limítrofes que se generaron durante este tiempo, que es acá cuando Chile se consolida geográficamente como tal, tanto con Bolivia y con Argentina. Y tenemos el funcionamiento regular del sistema representativo, las elecciones periódicas, en las cuales nosotros conocemos como selecciones presidenciales, en donde vemos que durante cada cierto periodo de tiempo vamos eligiendo otro representante. En este caso son periodos de cinco años. Y acá vemos la imagen de los presidentes que gobernaron durante el régimen parlamentario, terminando con Arturo Alessandri, quien después es quien finiquita este gobierno cambiando la constitución. Por ejemplo, tenemos a Jorge Montt, Federico Razzoli, Germán Riesco, Pedro Montt, Román Barror Lugo, Juan Luis Sanfuentes y Arturo Alessandri. Bien. Esta guía no va a tener actividad, sin embargo, esta guía se va a utilizar para resolver las actividades de la próxima guía, número 19, y va a ser coeficiente 12. Ojo con eso. Espero que esta guía les sirva de mucho. Guárdenla, obviamente, porque las van a necesitar. Y espero que se encuentren muy bien. Ya queda poco para finalizar el año. Así que, mucho ánimo, resuelvan todas sus actividades. Y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Adiós.